hola buenos días buenas tardes buenas noches de donde sea que estén espero que estén todos bien bueno hoy día quería compartirles esto disculpen que mi cocina está un poco sucio es que paso haciendo cosas en la cocina tortillas con mi hijo está en dieta él decidió seguir la low carb es bajo en carbohidratos digamos en inglés es local y esto bueno le sirve para él pero yo no sé para qué ponen quito porque esto no es porque yo digo que no es por lo que los ingredientes si pueden verlo no sé si pueden ver ahí los ingredientes tiene trigo tiene maicena que más tiene almidón de trigo también y bueno y también tiene aceite de vegetal lo cual no es cetogénico porque la lista de que se puede comer eso es prohibido no pero como mi hijo está haciendo solo bajo carbohidratos entonces no está haciendo el keto pues le sirve para él y ya está perdiendo peso y una tortilla ya pueden ver cuántos carbohidratos tiene una tortilla tiene 19 menos la fibra son 13 entonces les queda como 66 carbohidratos por carbohidratos por tortilla así que estos valen para los que están en mantenimiento mayormente y si quieren seguir la dieta saludable pues 100% pues no les sirve tienen que hacer sus propias tortillas en casa pero mi hijo como es él no le importa que sí que quiere que no le importa que no sé qué que es el otro pues entonces esto les sirve 100% para él y como sólo tiene 27 años bueno va a cumplir 27 sólo tiene 26 años todavía está joven pero yo ya le hablé le aconseje pero todas maneras le sirve para él no lo único de malo es que tiene aceite de vegetal de los restos bueno ni modo pues ya es es lo que es les quería compartir esto pues y bueno pues estos son opciones para personas por ejemplo que están en mantenimiento y quieren medio gozar algo así porque esto él dice que tiene sabor a las tortillas regulares entonces él le encanta pues de ahí de ese lado él no extraña dice porque tienen igual el sabor de las tortillas de regulares pues con esto pueden hacer muchas cosas pueden hacer mini pizzas en fin así tanta cosa esto se lo consiguió en costo yo lo vi pues y le pregunté si quería pues él quiso entonces ya ahí está también ordené otras en amazon para ver y por alguna razón no me llega todavía pero bueno ahí estamos quería compartirles esta y si viene del amazon les voy a compartir también esa que no más tiene por en los ingredientes así nomás este corto vídeo pues mi gente espero que les guste este corto vídeo que quería compartirles si son nuevos suscríbanse no olviden de aplastar la campanita para que no pierdan ninguno de mis vídeos compartan mis vídeos deditos arriba y espero verles muy pronto en otro vídeo adiós